La Universidad Pedagógica Nacional ha contribuido a la formación y al sistema educativo del país por más de 65 años. Durante estos, muchas han sido las personas que se han graduado con la impronta del maestro. Los caminos que han recorrido sus egresados los han llevado a casi todos los lugares del territorio nacional, siempre trabajando para las comunidades y para un mejor país. Historias con futuro en tiempos de pandemia. Sábado 19 de septiembre, 5 y 30 de la tarde. Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos.